Torito, final de juego, 1956. Una vez leí que el boxeador no oye nada cuando está peleando. ¡Qué macana, pibe! ¡Claro que oye! ¿Vos te creés que yo no oía distinto entre los gringos? Menos mal que lo tenía el trompa en el rincón. ¡Aperca, pibe, dale aperca! Y en el hotel y los cafés. ¡Qué cosa tan rara, che! No te hallabas ahí. Después el gimnasio, con esos tipos que te hablaban y no les pescabas ni medio. Metaseñas, pibe, como los mudos. Menos mal que estaba ella y el patrón para chamullar. Y podíamos matear en el hotel. Y de cuando en cuando caía un criollo y dale con los autógrafos y a ver si me lo fajás bien ese gringo para que aprendan cómo somos los argentinos. No hablaba más que del campeonato. ¿Qué le vas a hacer? Me tenían feche y me daban unas ganas de salir atropellando y no parar hasta el campeón. Pero lo mismo pensaba todo el tiempo en Buenos Aires. Y el patrón ponía los discos de Carlitos y los de Pedro Mafia. Y el tango que me hicieron. Yo no sé si sabés que me habían hecho un tango. Como a ley, igualito. Y una vez me acuerdo que fuimos con ella y el patrón a una playa todo el día en el agua. Fue macanudo. No te creas que podía divertirme mucho. Siempre con el entrenamiento y la comida cuidada. Y nada que hacerle. El trompa no me sacaba los ojos. Ya te vas a dar el gusto, pibe. Me decía el trompa. Me acuerdo cuando la pelea con Mocoroa. Esa fue pelea. Vos sabés que dos meses antes ya lo tenía el patrón. Dale, que esa izquierda va mal. Que no dejes entrar así. Y me cambiaba los sparrings. Sparrings y metas alto a la soga. Y bife jugoso. Menos mal que me dejaba matear un poco. Pero siempre me quedaba con sed de verde. Y vuelta a empezar todos los días. Tené cuidado con la derecha. La tira muy abierta. Mirá que el coso no es macana. ¿Te creés que yo no lo sabía? Más de una vez lo fui a ver y me gustaba el pibe. No se achicaba nunca. Y un estilo, che. Vos sabés lo que es el estilo. Estás ahí y cuando hay que hacer una cosa vas y la hacés sobre el pucho. No como esos que le empiezan a zapallazo limpio. Dale que va arriba abajo en los tres minutos. Una vez en el gráfico, un coso escribió que yo no tenía estilo. Me dio una bronca, te juro. No te voy a decir que yo era como rayito. Eso era para ir a verlo, pibe. Y me ocurrió a lo mismo. ¿Yo qué te voy a decir? Al rato de empezar ya veía todo colorado y le metía nomás, pero no te vas a creer que no me daba cuenta. Solamente que me salía y si me salía bien, ¿para qué te vas a afligir? Vos ves cómo fue con rayito. Está bien que no lo saqué, pero lo pude. Y a Mucoroa igual, ¿qué querés? Flor de leñada, viejo. Se me agachaba hasta el suelo y de abajo me zampaba cada piña que te la debo. Y yo, meta la cara. Te juro que a la mitad ya estábamos con bronca y dale nomás. Esta vez no sentí nada. El patrón me agarraba la cabeza y decía, pibe, no te abras tanto. Dale bajo, pibe. Guardá la derecha. Yo le oía todo, pero después salíamos y meta, viaba a los dos. Y hasta el final, que no podíamos más, fue algo grande. Vos sabés que esa noche, después de la pelea, nos juntamos en un bodegón. Estaba toda la barra y fue lindo verlo al pibe que se reía y me dijo, qué fenómeno. Che, cómo fajás. Y yo te dije, te gané. Pero para mí que la empatamos y todos brindaban y era un lío que no te lo puedo contar. Lástima esta tos. Te aguerra descuidado y te dobla. Y bueno, ahora hay que cuidarse, mucha leche y estar quieto. ¿Qué le vas a hacer? Una cosa que me duele es que no te dejan levantar. A las cinco estoy despierto y meta mirar para arriba. Pensás y pensás y siempre lo malo, claro. Y los sueños igual. La otra noche estaba peleando de nuevo con Peralta. ¿Por qué justo tengo que venir a invocarla en esa pelea? Pensá lo que fue pibe, mejor no acordarse. Vos sabés lo que es la barra toda ahí, todo de nuevo, como antes, no como en Nueva York, con los gringos y la barra del Rinzai, toda la hinchada y unas ganas de ganar para que vieran que otra que ganar. Si no me salía nada. Y vos sabés cómo pegaba Víctor. Ya sé, ya sé. Yo le ganaba con una mano, pero a la vuelta era distinto. No tenía ánimo. Che, el patrón menos todavía. ¿Qué te vas a entrenar bien si estás triste? Y bueno, yo aquí era el campeón y él me desafió. Tenía derecho. No le voy a disparar, ¿no te parece? El patrón pensaba que le podía ganar por puntos. No te abras mucho, no te cansés de entrada. Mirá que aquel te va a boxear todo el tiempo. Y claro, se me iba para todos lados. Y después que yo no estaba bien, con la barra ahí. Y todo, te juro, que tenía un cansancio en el cuerpo. Como modorra, ¿me entendés? No te puedo explicar. A la mitad de la pelea la empecé a pasar mal. Después no me acuerdo mucho. Mejor no acordarse. ¿No te parece? Son cosas. ¿Qué para qué? Me quisiera olvidar de todo. Mejor dormirse. Total, aunque sueñes con las peleas, a veces le acertás una linda y la gozás de nuevo. Como cuando el príncipe, qué plato. Pero mejor cuando no soñás, pibe. Y estás durmiendo, que es un gusto. Y no tosés ni nada. Meta a dormir toda la noche nomás. Dale que dale.